Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, siempre trabajando en investigación para la obtención de semillas adaptadas a la producción agrícola de Almería y Granada. Ahora avanzamos con variedades de semillas de pepino tipo Almería. Son plantas fuertes con frutos de calidad y alta producción en kilos. Productor de pepino Almería, en Surseeds, tienes variedades específicas para tu invernadero. Para más información, contacta con Surseeds. Muy buenas y bienvenidos a AgroRadio, donde le damos la mejor información agrícola. Soy José Antonio Mañas. Ahora, en Agroinformación, hablamos de las variedades con resistencias al tomate de Rizuan. Para eso hablamos con Manuel Hernández, responsable de tomate de Rizuan. Buenos días, Manuel. Hola, buenos días. Manuel, cuéntanos un poco qué variedades con resistencias tiene Rizuan ahora mismo. Ahora, con resistencia a rugoso, Rizuan, tenemos algunas variedades comerciales, como puede ser dos cherries. Uno de ellos se llama Cuartita, con la posibilidad de recolección de tanto en suelto como en rama. Y otro cherry para recolectar específicamente en suelto, que se llama Silvita. Y por otro lado, un cócter en condiciones de cultivo mediterráneas, para hacer ciclo largo, manteniendo el calibre y con muy buena poscosecha, cuyo nombre se llama Espivalto. ¿Cuáles son las características que tienen los tomates o las variedades que han salido ahora al mercado? Bueno, lo más importante es que nuestras variedades tienen una alta resistencia al virus de rugoso. Eso quiere decir que en un ambiente de infección de virus, incluso con una presión alta, pues prácticamente no muestran ningún tipo de sintomatología, ya sea en la hoja, en la planta o en los frutos. O si ya en condiciones de estrés máxima hay mucha presión de virus, podría ser un pequeño porcentaje, pero digamos que estamos hablando de materiales con una alta resistencia al virus de rugoso. Y estas variedades de tomates, todas ellas se pueden injertar en porta injertos que sean resistentes también al virus de rugoso o porta injertos que sean, digamos, los tradicionales que se vienen usando hasta el momento. ¿Estas variedades qué tipo de tomates son? Bueno, como te decía, estaba diciendo unos cherries y un cóctel, pero de cara a la próxima campaña, al próximo otoño-invierno, pues vamos a tener ya materiales prácticamente en todas las tipologías, en todos los segmentos. Desde tomate suelto larga vida, tomate pera, tomate rama de diferentes calibres, tomate bis, tomate asurcado. O sea, que decir que ya de cara al próximo año tendremos variedades con esta alta resistencia al virus de rugoso en prácticamente todas las tipologías. Y bueno, Rizón ahora mismo se está centrando solo en sacar variedades de resistentes a rugoso o también estáis centrado en resistencia a otro tipo de virus? Hombre, nuestro programa de viejo ahora siempre vamos buscando una serie de características que nos solicitan la parte de la producción como los comercializadores, como puede ser consumidor. Entonces, tanto vamos buscando, pues en la medida posible, nuevas variedades más productivas, variedades que tengan mejor sabor, mejor nivel de bril, variedades que se comporten mejor respecto al cambio climático, que cuaje muy bien con el calor, porque cada vez tenemos más calor y durante más tiempo, variedades que necesiten, digamos, menos necesidad de hídrica, menos necesidad de agua. Pero ahora digamos que la prioridad, desde un tiempo a esta parte, la prioridad absoluta es poner, dar soluciones, ofertando y poniendo a disposición de los diferentes productores o empresas productores, productoras, variedades con esta alta resistencia al virus de rugoso, porque es lo más urgente para poder seguir produciendo. Sí, es lo que más preocupa ahora mismo entre los agricultores del tomate, ¿no? Exactamente. Ahora mismo la prioridad absoluta es tener la seguridad de que podemos cultivar y poder seguir produciendo tomates y digamos que el resto de características que siempre deben de ir de la mano, como mínima producción, buena calidad comercial, que estos materiales lo tienen, pero como preguntabas tú antes, otros virus, otras características, por eso ahora mismo, no es que lo tengamos marcado, pero la prioridad se la damos al virus de rugoso en estos momentos. Bueno Manuel, pues muchísimas gracias por hablarnos de las variedades que tiene Rizuán en el mercado y de cómo se presentan las nuevas que van a sacar. Pues muy bien, gracias de nada y un saludo. Ya saben que pueden seguir toda la información agrícola en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook o en la web agrodifusión.es. En el control de sonido, Andréi Muznoi. Al micrófono, José Antonio Mañas. Volvemos en una hora con más información. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds. Siempre trabajando en investigación para la obtención de semillas adaptadas a la producción agrícola de Almería y Granada. Ahora avanzamos con variedades de semillas de pepino tipo Almería. Son plantas fuertes con frutos de calidad y alta producción en kilos. Productor de pepino Almería. En Surseeds tienes variedades específicas para tu invernadero. Para más información, contacta con Surseeds.